¡Deja de mirarme! ¡Deja de mirarme! ¡Deja de mirarme! ¡Por favor, mírame! ¡Eh! ¡Pssst! Te quiero, Steven. Tengo poderes secretos. ¡Mírame! Tengo 29 dientes. No, eso no puede ser. Uno, dos, tres... Jackie está enamorada de Hyde y yo no tengo a nadie. ¡Uh, mira! No, un emanen. ¡Uy, no! ¡Qué asco de vida! Espero que nadie lo haya olido. ¡Toma ya! Soy el tío más guapo de esta habitación. No, no. De toda la ciudad. No, no. De todo el estado. No. ¡Imbéciles! ¿Qué tal todo? Muy bien. El extranjero se ha comido algo del suelo. El extranjero se ha comido algo del suelo. No. No. No.